Señaló que el Ejecutivo ha brindado toda la información que solicitó el Congreso sobre el caso López Meneses. El Presidente de la República, Ollantumala, aseguró que la data solicitada respecto al irregular resguardo de la vivienda del exagente de inteligencia del periodo fujimorista fue tramitada por el Ejecutivo a través de los Ministros de Estado. Desde el Cusco, hasta donde viajó con parte del Gabinete Ministerial llevando ayuda para la población afectada por el sismo, el Jefe de Estado descartó de forma enfática que su gobierno esté guardando información sobre este caso. Nosotros no estamos guardando ninguna información y más bien esperemos que pronto nos digan cuáles son las conclusiones. Respecto a la decisión de no acceder a formular una declaración ante la comisión que investiga este polémico caso en el Congreso, el Presidente Humala indicó que esta posición se ha dado en el marco de la ley. Nosotros estamos en el marco de la Constitución, de la ley y queremos que se destina la verdad y hemos colaborado a través de nuestros ministros. Pero creo que hay que mantener el tema y no politizar, hay que tratar de buscar la verdad y no estar politizando el tema. Sin embargo, el Jefe de Estado aclaró que el Ejecutivo ha dado todo el apoyo a la comisión para realizar las investigaciones y expresó su disposición a seguir colaborando con las pesquisas.